Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta, a mí me gusta Marina, ¿a ti te gusta el tequila? Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta, a mí me gusta No, 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 no ¿Aquí te gusta el tequila? Marina ¿Aquí te gusta el tequila? ¡Leodoro! ¡Leodoro! DJ Ticho